¡Como! ¡Cernudo pelea! ¡Killwee Versus! ¡Killwee Versus! ¡Wiiiigi! Y estoy dominando, yo soy Kirby ¡Oh! ¡Menuda golpista! Y Kirby responde Ahora... Ahora nos alejamos un poquito Lo esperamos de este lado Vamos a entretar un poco ahí Nos ha dado una patada Pero ahora... Le repotemos con... De lluvia de golpes ¡Supply! ¡Supply! ¡Menuda patada de pegado! ¡Woo! Ahora nos mandó a volar un cabezazo Está empatado ahora... actualmente Ok, ya que ya que ya... Agulay de excel Ah! Ya ven! Esta era... Ya no esta empatado, esta dos a una dos vidas por una la vuelta a igualar que empiece la batalla y menuda golpiza le he dado el ganador 3 a 2